Hola, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un haul de compras en Mercadona, Primor, Rooney y Lidl. Vale, empiezo por Mercadona. Me cogí unas cuantas diademas de otoño. Estas son novedad ponía y justo me he puesto esta hoy. Mirad, es de como de piel. Así no aprieta, es súper cómoda y pues esta es la que están a 2,50 cada una. Cogí esta, a ver, cogí esta. Mirad que tiene, esta la hay en rosa y en gris. Yo cogí azul porque no será la que mejor me viene con mi, con la ropa que suelo usar. Aunque la rosa estoy ahí, ahí. Lo mismo si voy otro día y esta la cojo. Igual, 2,50. Y para la niña, que todavía ni la ha estrenado, la he cogido esta, que también es novedad, pero estas cuestan 3 euros. Es así con puntitos, es súper suave, está bien rematado el final, no creo que la aprecie ni la haga daño. Y tiene esas orejitas de gatitos rosas. Estas 3 euros. Voy a poner la diadema. Cogí también la colonia que yo no la había olido nunca, la verdad. Y entré y toqué y cogí esta de soplo, que cuesta 7 euros. Había también una con maletín, con crema, pero yo no quería ni el maletín ni la crema. Y es así el bote. La estoy dando mucho uso porque es un olor suave. Yo siempre os digo que no puedo soportar los olores. Y es que huele estupenda. Súper rico. No sé cómo describir el olor este. Y el packaging es que es precioso. Bueno, me encanta. Luego en el Lidl encontré para Pablo el desodorante este de Axe con un gel por 5,90. Me pareció una ganga. Y a él le gusta el Axe. Y este es de mojito salvaje y cedar word. No sé qué es el cedar word ahora mismo. Así que este olor. Este ya os diré en acabados. ¿Qué tal huele? No sé. Espero que no sea muy fuerte. Me cogí el tinte chocolate para mí. Los tintes del Lidl me gustan mucho sobre todo, sobre todo porque no te mancha casi nada la piel. Y eso para mí es un punto a favor. Porque yo más o menos me tengo que teñir cada 15 o 20 días y pues se va. Sí, se va. No es de los que más duran. Pero me gusta mucho. Es súper suave con el cuero cabelludo también. Cuesta 3,70 o algo así. Lo miro y si no es eso, os lo dejo abajo escrito. Y como se me gastó el esfoliante facial, me cogí este de Skin Fodis que le he probado una o dos veces ya. Este, una vez por lo menos. Diría que hasta dos, pero bueno. Y me gusta mucho. Tiene un grano súper fino y un olor muy bueno también. Este de Skin Fodis. Esfoliante facial con coco. Bueno, además. Sí, tiene un olor súper suave. Es que estoy usando ahora una cosa de Iberrocher que no me está gustando nada y lo mismo ni la termino porque huele fatal. Pues eso en Lidl. En Rooney, en oferta flash, cogí esta mascarilla. Qué raro. Una mascarilla. Que salga una mascarilla aquí en mi haul. Esta costó 1,49. De normal cuesta un euro más. Es de fresa y manzana. Y pues esta sí que saldrá en acabados. Ya os la enseñaré. Y esta gomita para el pelo. Estoy en plan reposición de gomas y diademas. Está muy bonita. Ya me la pondré cuando vaya a ir con algún tono de morado. O incluso hoy con esto negro también me vendría bien. Pero bueno. Eso es. Y en Prima Priest cogí. Tienen de Fruit Company estas toallitas de nata y fresa. Tienen toda la variedad. Cogí el alcohol gel y también está la colonia. Pero casi me asfixio con la colonia. Huele estupendo. Pero es que yo tengo un problema con las colonias. Y es que si huele demasiado me asfixian. No es que no me gusten. Es que me asfixian. Me asman, como digo yo. Y pues me tuve que consolar con el gel limpiador de manos. Con aloe vera. Que deja un olor en las manos. Lo probé en Primor. De esto que vas a pagar en la caja. Y ya cuando acabas te echas un gel. Y al día siguiente fui a Primor. Y no estaba allí. No lo encontré. Y digo voy a ir al Prima Priest. Que siempre tienen muchas cosas así de este estilo. Y entonces cogí las toallitas para llevar en el bolso. Y el alcohol gel. Iré reponiendo el que llevo en el bolso. Pero este es para casa. Porque no voy a ir con esto en el bolso. ¿Cuánto? Costaba 4,95. Las toallitas un euro. Y esto que cantidad tiene. Pues medio litro por lo menos. Sí, medio litro. Lo pone ahí medio litro. Y encontré novedades de W7 en el Primor. Prima Priest. Cogí este tinte. Que me ha gustado mucho. Ya lo he usado una vez. Os tengo que decir. ¿Y cuánto costaba? 3,50 me parece. Sí, 3,50. Y es así súper clarito. Es como una crema con un poquito poquito de color. Pero que no te engrasa nada la piel. Vaya el señor del pito. Y cogí este tinte de labios. Que tengo muchas ganas de usarlo. Este lo usaré con vosotras. A ver. Si lo puedo abrir. Que me parece a mí que lo estoy abriendo al revés. No había probadores. Cogí uno al azar. Porque como son suaves. Pero es que cogí uno al azar así de bonito. Que ya lo había visto. Pero no lo he swatcheado ni nada. Este próximo vídeo que haga será probando seguramente estas cosas. Y tenemos de Primor. Hay el sustinto este que costó. 2 euros o así. Voy a tener que apagar un momento. Bueno. Y sigo con Primor. Es que tengo el cole aquí al lado. Y esto es un caos. Con los pitos. En Primor he cogido varias cositas. Y encontré también una novedad de W7. Que es esto. También estaban las paletas nuevas. Pero no me gustaron mucho los colores. Y tengo muchas paletas. Y me hubiera enamorado así. Es una cajita así. Mirad. Con este. Es un bronceador. ¿Vale? Así estos tonos. Lo quiero probar junto con esto en un vídeo. Sí que hice swatch. Es un tonito así como se queda. Tipo. ¿Cómo deciros? Bronceado. Un color bronce. Con mucho, mucho, mucho brillo. Este. Este costaría 2,50 por lo menos. Porque ¿sabéis qué pasa? Que los tickets de Primor muchas veces. No sé si lo llevo aquí. Viene simplemente lo que es la cantidad. No te ponen ni nada de nada. O sea, la cantidad y bueno. Pues eso. Y cogí de Technic unos polvos translúcidos. Estos. Estos. Ya los probaremos también. Los tengo cerraditos. Y pues eso. Porque tengo hecho pan ya. Pero mucho pan en los de arroz. Quería ver si hubiera habido unos de arroz de Technic. Pero no. No encontré. Igual. Yo qué sé. Y cogí en la zonita de... Descatalogados. Descatalogados. Soy lo peor. Estas que me quedé con ganas y justo estaban allí. Pues ala. Yo las he cogido. Tampoco estaban tan baratas. Estas sí os digo que os ha costado 1,99. Y estas cosas habrán sido pues 2,49 cada cosa seguramente. Y esto 1,99. Estas de aquí. Y nada más. Estas han sido mis compras. Digamos de la semana. De la semana. Sí. Bueno. Sí. De la semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así. Pues le dais a me gusta. Compartís o suscribís al canal. Un besito. Chao.